bienvenidos a un nuevo top 5 en nuestro canal donde hoy te traemos lo mejor del modelaje internacional hoy conoceremos a cinco mujeres que han brillado en la industria con su belleza carisma y profesionalismo algunas de ellas tienen carreras largas y llenas de éxitos mientras que otras están iniciando con fuerza pero todas comparten un talento inigualable si te gusta lo que ves no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta eso nos ayuda a seguir creciendo y 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 es y es y y y y y